¡Suscríbete! de Tucumán de Tucumán miren lo que es, de San Miguel de Tucumán Piedra Agostina en costilla yo voy un poco a ver Seba, por favor hombre casado, che se le trabó la cámara se le trabó la cámara muy bonita es Agostina con O, no? con O de Osa, sí entonces no es Agostina, sino Agostina como Scioli, chicos Agostina Scioli o bueno Agostina Costilla hago algo con O, Agostina che, está tiendo, el video no es que se tiendo con vos che, si usted no es así las tiendas también tienen que hacer un desfile ya mismo, por favor siéntese que bonita bueno, que se le mire paredes de mujeres chicas chicas no me dejan hablar sino que tampoco qué lindo tener un link lleno de mujeres cuánto tiempo hace que no me pasaba esto acá estamos en presencia de una periodista de Tucumán Agostina ¿cuánto hace ahora sos periodista? trabajo en televisión desde los 14 años ¿desde los 14? 2 o 3 años hace pero hace poco estoy trabajando como periodista periodista con mi programa ¿cómo se llama? Vox Populi TV es un magazine y enregistramos famosos de allá del norte Chiche ¿qué consejo le daría a Agostina que está hace poco relativamente? lo que te voy a decir chiquita primero que nada vos viste mi tema con la granata no te dejes patotear por nadie no te dejes patotear por nadie espera chiche la licuadora está funcionando ¿apagaste la licuadora? no chiche no te estamos escuchando acá en el pillo las chicas no te están escuchando en el pillo no se escucha acá en el pillo ahora si chiche para mi deberías venir un ratito y comprobar no está lejos me pedí un acercamiento la gloria lo que ahora sobrevive sal te juro eh, eh, eh yo no me acordaba no, oh, oh como se sentía despertar así yo te juro mi amor eh, eh, eh yo no me acordaba no, oh, oh como se sentía despertar así llorar ya no llorar ya no llorar ya no